¡Eso! ¡Ahí, que se prenda! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cocinando con Nando nuevamente hoy, aquí. Gracias a ti que nos ves siempre, que estás detrás de aquí, de las pantallas, viéndonos, te lo agradezco de verdad, de corazón. Que disfruten nuestras recetas. De eso se trata, prepáralos, disfruta con tu familia, con tus amigos, atiéndelos, preparando nuestras deliciosas y sabrosas recetas en Cocinando con Nando. Bien, hoy tenemos tremenda receta. Lomo saltado al estilo de Cocinando con Nando. Aquí hemos escogido papas amarillas. A mí me encanta hacer lomo saltado con papas amarillas. Pero, para mí, primero, estas papas van a entrar en cocción por aproximadamente 10 minutos, que van a suavizar nuestras papas. Las vamos a poner en agua aquí, a zancochar. No quiero que se zancochen totalmente, porque lo que quiero es que luego, que las escurra, las seque bien, las corte en bastones y las ponga a freír, esta papa nos quede crocante. Y ustedes dirán, ¿para qué tanto festival de todo esto? Es que las papas en el lomo saltado deben sentirse la crocantez. Y eso lo logramos así. Para nuestro lomo saltado, hemos elegido esta carne, mira, lomo fino. La particular de esta carne es que nos permite cortar, acá tenemos, mira, 200 gramos, que nos permite cortar en dados más grandes, como, por ejemplo, de estos, de este tamaño. Así, miren. Que es ideal, porque es una carne suave. Mira, el tamaño del corte, muy bueno. Esta carne la vamos a poner aquí, a sazonar previamente, una cucharada de salsa de ostión. Vamos a poner un poco también de sillao. Pimienta recién molida. Esta puntita de comino. Me gusta a mí, además, ponerle aceite de ajonjolí. Chorrito. Ahí, nada más. Para que le dé ese sabor de chifa. Y, además, me gusta también ponerle kion. Pero, el kion, aquí lo voy a chancar así un poquito, nada más. Y lo voy a meter aquí, mira, aquí. A que saborice este marinado. Nada más y lo quito. Eso es todo lo que le voy a poner. Y voy a mezclar esta carne aquí. Mira cómo se va a ir marinando nuestra carne. Vamos a ir también poniéndole sal a nuestra carne. Mira, ahí vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo marinando. Creo que 15 minutos está bien. La cocción de este plato es demasiado rápido. Solo necesitamos unos minutos. Por eso es que tenemos que tener todo listo ya para que directamente ingresen a la sartén. Vamos a cortar nuestra cebolla en gajos grandes. Porque lo que queremos es sentir la crocantez de la cebolla en el saltado. Este es el espesor, miren, grosor. Acá tenemos tomates. Hemos pelado los tomates, le hemos quitado la cáscara. Pero a mí también me gusta sacarle las semillas. Las semillas acá del tomate. Y cortar en gajos también gruesos. Vamos a cortar gajos gruesos. Vamos a cortar también nuestro ají en tiras muy delgadas, muy finas. Que es lo que vamos a poner aquí a nuestro lomo saltado. Ya nuestras papas han hervidas. Las vamos a secar bien. No le voy a quitar la cáscara. A mí me gusta el sabor de las papas con cáscara. La vamos a cortar en gajos. Partimos en dos. Mira, no está totalmente cocida. Aquí lo pueden ver. Vamos a cortar en gajos. Gajos no muy delgados. La cáscara también le aporta crocantez. Se ve muy bonito también en el plato. Vamos a poner nuestras papas. Aquí ya el aceite está muy caliente. Mira nuestras papas como están de doradas. La vamos a retirar aquí en papel absorbente. Y aquí en caliente vamos a poner la sal. Para que la sal se impregne en la papa. Un poquito de sal nada más. Y reservamos esto para el lomo. Un poco de aceite. Vertemos acá. El éxito de un salteado es que la sartén realmente esté caliente así. Para que nos pueda salir. Miren, nuestra carne ha botado el jugo este. Pero este jugo no lo voy a poner porque no quiero que este jugo termine arruinando nuestro saltado. Vamos a poner así, escurriendo un poco. Ahí vamos poniendo la carne. Vamos a ir salteando esta carne. Levantamos el fuego. Vinagre sí. Usamos vinagre tinto. Vamos a poner un poquito más de pimienta. Un poco más de sal. Un poquito de sal nada más. Aquí ponemos una pizquita nada más de ajo. Y seguimos revolviendo. Ponemos la cebolla. Nuestro tomate pelado y sin pepas. Un poco más de sillao. Y acá viene lo que yo llamo el truco. Vinare balsámico. Así nomás. Una pizca. Eso le va a dar un delicioso sabor a nuestro lomo saltado. Miren. Cisquito. Cisco peruano. Eso. Ahí. Que se prenda. Uy. Ese salteado está. Mira. De película. Eso es. Un poquito de ají amarillo también. No mucho. Uy. No sabes el aroma. Y esto que reservamos. Mira. Ahí está. Donde marinamos la carne. Apagamos el fuego. Y vamos a poner. Culantro y perejil juntos. Eso es. Culantro y perejil picadito. Acá. Mira. Uy. Qué delicia. Y vamos a completar con un poquito de fondito también. Ahí nada más. Mira. Qué delicioso. Lo hemos saltado. Uy. Vamos a bañar aquí nuestras papas. Listo. Mitad de papas. Porque también queremos disfrutar. Las papas así crocantes. En este jugo de nuestro lomo saltado. Rápido. Fácil. Delicioso. Como siempre. En Cocinando con Nando. Si te gustó la receta. Dale like. Compártelo. Para que más personas puedan ver nuestras recetas. Cocinando con Nando. Siempre. Miren. Nuestra papita acá. Mmm. Crocante. Nuestra carne. Suavecísima. A este arrocito que se baña en este juguito. Míralo. Mira. Mmm. Para que te cuento. Cocínalo hoy. Prepáralo hoy. Tu familia lo tiene que disfrutar esto. Cocinando con Nando. Siempre con recetas fáciles, sabrosas. Y por supuesto. Para que tú lo prepares. Dios.